Lote número 25, lote 25 en la pista, son 7 machos de levante señores, 7 machos de levante Estos 7 machos de levante pesaron 1630 kilos, promediaron a 233 Llegaron de Puerto Boyacá, Puerto Boyacá la procedencia de ellos La base son 6500, 6500 es la base por estos 7 machos de levante Lote número 25, fueron pesados a las 11 y 52 de la mañana, 11 y 52 de la mañana la hora en que se pesaron Lote número 25